¡Tiempo, digo yo! ¡Ven a ver, tío, cabrones! ¡Sata 120! ¿Quiere empezar? No, se ve bien. Luego te lo sé, ¿no? ¡Vamos, vamos, nace! ¡No pasa, vas a fumar con el yello! ¡Trae todo por el camello! ¡Porque me pone a encontrar ellos! ¡Si me mató mayores, voy a despedazar los pequeños! ¡Vale! ¡Sabes, cabronazo, que ahora luego eres un pintamonas! ¡No pasa nada, brota! ¡Pronuncia menos que ahora mismo una bolsa del McDonald's! Una bolsa del McDonald's, no dice nada, amigo. Mira justo como tu contenido. La verdad es que yo sí que ya sigo. Claro que en Mercadona esta persona está de testigo. A mí soy yo, Mercadona, como ella tú das pena. Pero sabes la javena, tú das ya vergüenza ajena. ¡No me he equivocado! ¡Pronuncia menos que un aperje dilexico con Carmen de McDonald's! ¡No pronuncio, dice el nene! Tú hace dos horas no pronunciabas, tenías en la boca su pene. ¿Qué me dice, espera, que me frenes? ¡Tu madre en el Mercadona te pone al lado después que nunca quieren! Después que nunca quieren, pero vale. Sabes, cabronazo, que lo hago y ya me salgo el sodio. Soy a poco novio, arrebato todo el podio. Tú no eres el, pues te dieron envoltorios. ¡Eh! En envoltorios la verdad no me cago. Porque delante de tuya la verdad me valgo. Tú que dices de drama. Si estoy dentro del panorama es porque en cada batalla me he salgo. Que te calles, cabronazo, ahora mismo ya te roto. Yo ya te pisado, brindado, todo el estroto. Naciste porque no funciona el aborto. ¿Qué dices de que vale? Vale menos que primar riesgo en aborto. ¿Qué dices de verdad de que todo este hardcore? Pero por favor, si eres el osito del amor. ¿Qué me dices, pedazo de cabrón? Si eres delante un trozo de mármol con el trabantillo de Thor. Te has trabado, te has trabado, primo. Y ahora mismo luego sabes que soy rápido. Como tu final, que va a ser aparte trágico. Pronuncia menos, primo, que con la boca a Jalcos. Que no pronuncio, me dice maricona. Tírame al menos de esta persona. No me tires de esto en escenario. Si solamente conoces a Argentina y no conoces a Mario. ¡Un último! Sí, que conozco a Mario. Como me dio Panorama, conozco a Mario. También a su hermana, también a su mamá. Conozco hasta su cama. ¡Eh! Vamos, vamos, tres, dos, uno. Se lo llevo a la gente.